Saludo con mucho cariño a Monseñor Tomás López Durán, al querido padre Andrés Torres, al padre Mariano Montes, y a todos ustedes, queridos hermanos laicos, asambleístas, muy buenos días. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Da una gran alegría el ver tantos rostros conocidos, y también genera una profunda esperanza ver a tantos nuevos. Todo es una gran oportunidad. Lo saludo con esa inmensa alegría. Hoy, en el domingo, día en que la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos hace sentir profundamente amados, y por eso nos manifestamos firmemente comprometidos en su servicio. Reciban un saludo de nuestro Señor Arzobispo, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. Él, más tarde, vendrá para estar con ustedes. Pero desde ahora, lo quiero hacer presente en esta asamblea, como nuestro pastor y cabeza. Ya lo decía hace un instante. Qué bueno que están aquí. Su presencia es altamente esperanzadora, y muy profundamente comprometedora. Su sola presencia es signo de amor a Dios, de trabajo, compromiso, esfuerzo, dedicación. Y eso lo reconocemos, lo valoramos, y lo agradecemos mucho. Muchas gracias por haberse decidido a regalarse esta mañana de trabajo y de encuentro. Bien, podrían estar haciendo otras cosas, es domingo. Día de estar con la familia, descansando, o haciendo alguna actividad recreativa. Pero decidieron venir y estar aquí presentes. Aunque a decir verdad, no me sorprende tanto. Y es que esta actitud de ustedes no es nueva. Es la que los ha distinguido siempre, y la que a diario los mueve a manifestarse comprometidos en el trabajo pastoral de las parroquias y de las comunidades y pastorales específicas de nuestra arquidiócesis. El Evangelio de este domingo nos da la pauta y el sentido profundo para el desarrollo de nuestra asamblea de pastoral. Debemos caminar en la lógica de Jesús. Es decir, ante la pregunta que hacen al Maestro Santiago y Juan, perdón, ante la pregunta que Jesús hace a Santiago y Juan, ¿qué quieren que haga por ustedes? Debemos responderle. Concédenos que cada uno de nosotros esté a tu lado. Pero en la cruz. Única experiencia desde donde se puede entender y vivir el servicio a los demás como máxima expresión de amor. Y para poder conseguir esto, es necesario, esta es la segunda súplica que debemos hacer hoy, que purifiques nuestra historia y nuestra conciencia. para que nos veamos libres de las tentaciones del poder y de la presunción del aislamiento o del protagonismo que nace solo de nuestras particulares y mundanas motivaciones. El Santo Padre, el Papa Francisco, ha sido insistente en la invitación a que seamos una Iglesia en salida, que no se arrincone en las esquinas de los templos o en las oficinas, que seamos una Iglesia comprometida, solidaria, humana, sencilla, inteligente, organizada, generosa, para que vayamos a las periferias existenciales y ahí, donde hay tanta necesidad de la presencia y de la misericordia de Dios, seamos nosotros su mano que acaricia y transforma, que bendice y brinda una nueva oportunidad de existir y de estar mejor. Pero no podemos hacerlo solos. No bastan nuestras buenas intenciones. Tampoco alcanzan las muchas capacidades que podamos tener. Necesitamos tener a Dios con nosotros y a nosotros en Dios. pero todos juntos, escuchándonos, valorándonos, aportando, enriqueciendo, organizándonos y trabajando en equipo para ser verdaderamente una Iglesia sinodal. Debemos ser un gran equipo donde la cabeza es siempre el Señor y donde todos nosotros, que somos sus hijos, nos escuchamos en su espíritu y nos enriquecemos mutuamente con su gracia, presente en todos, para así poder continuar su obra. Solo si nuestra unión, diálogo y propuesta surge desde el querer de Dios y en unión profunda con Él, estaremos seguros de estar haciendo lo mejor. Y así, nuestros trabajos y esfuerzos valdrán verdaderamente la pena y la vida. Hoy estamos ya aquí, en la Asamblea. Pedamos al Señor que nos conceda dos gracias muy importantes. Primero, la de reconocer la inmensa riqueza que, como consecuencia de su presencia, tenemos todos y cada uno de nosotros. Segundo, diramos al Señor que una vez que hemos redescubierto la riqueza que tenemos, seamos generosos para compartirla. La inmensa riqueza que tienes puede significar la felicidad que el otro anda buscando y que necesita. y así, poder construir una mejor experiencia de iglesia, de amor a Dios, de servicio y de felicidad. Queridos hermanos laicos asambleístas, nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por su presencia aquí y por su trabajo de todos los días. ya están aquí, decíganse a disfrutar este encuentro. Déjense querer por Dios presente en la persona de los hermanos. Créanme que va a valer la pena descubrir cuánto tienes para dar y también cuánto puedes recibir. No nos podemos ir igual que como llegamos. Nos vamos a ir mejor y con más porque hay mucha riqueza para compartir y para transformar. Anima a todos a continuar siendo generosos y alegres en la realización de sus apostolados en el trabajo que cada día hacen para testimoniar que el camino de la verdadera felicidad es el servicio y que para poderlo recorrer no estamos solos. Cristo nos fortalece con su gracia. Es decir, nos regala su vida para que se quede en nuestra vida y así nos hace capaces de ser más y mejores para los otros. No se dejen robar la esperanza. No pierdan el sentido de comunión. Que su participación sea cada vez mayor porque juntos con Cristo somos mayoría aplastante. Por último, agradezco a la Vicaría de Pastoral cuyos trabajos encabeza el Padre Andrés Torres, Vicario de Pastoral y a todo su equipo por la organización de esta asamblea. y también muchas gracias a los ponentes que en esta mañana nos iluminarán con sus participaciones. Que el Espíritu Santo que habita en cada uno de ustedes sea quien guíe el trabajo de este día. Ilumine su entendimiento y mueva su voluntad para ser dóciles al sueño de Dios para nuestra iglesia y en Puebla. Que tengan todo y una excelente asamblea de pastoral. Que Dios los bendiga a todos. Amén.